El Sistema Nacional de Protección Civil está listo para atender las emergencias que se reporten durante las fiestas de Navidad y fin de año. Más de 49.000 miembros de las 14 instituciones que integran el sistema trabajarán de forma coordinada desde el 24 de diciembre al 2 de enero de 2020. Esperamos que nosotros demos de parte de cada una de nuestras instituciones la calidad que se merece el pueblo salvadoreño para disfrutar de estas fiestas. En las fechas del 24 de diciembre a partir de las 6 de la mañana hasta el 2 de enero de 2020, que cerraríamos a las 8 de la noche, es que vamos a desplegar 14 puestos de socorro, 25 puestos de salvamento acuático, 18 estaciones de bombero. Las acciones dentro del Plan Control Territorial continuarán y la seguridad será redoblada con más de 13.000 elementos de la Fuerza Armada y 22.000 agentes de la Policía Nacional Civil, que serán desplegados en centros turísticos y principales vías del país. Tenemos dentro de ese despliegue de los 13.000 efectivos la unidad humanitaria de rescate para hacer rescates en lugares que son de difícil acceso. Estamos colaborando en las diferentes fronteras del país. Recordemos que nuestros hermanos lejanos están llegando desde los primeros días del mes de diciembre. Sumamos el día 24, 25, el 31 y el primero con patrullajes aéreos y las fuerzas especiales de nuestra institución policial también estarán ahí pendientes, ayudando. 165 establecimientos de salud estarán habilitados para las emergencias, además de los hospitales y unidades del Seguro Social y Ministerio de Salud. Las autoridades hacen un llamado a los padres de familia para evitar casos de niños quemados. Hacer responsables con el uso de estos productos pirotécnicos, ¿verdad? Y no dejar al hermanito mayor como adulto responsable para que una niña de 12 años cuide al de 5 que vaya a reventar este tipo de artefactos pirotécnicos. Solo en el área de salud, el plan le costará al Estado cerca de 9 millones de dólares y se espera que las cifras fatales que se reportaron el año anterior no se repitan en 2019. Con imágenes de Erick Alfaro, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.